La posibilidad de estar trabajando en algunos proyectos conjuntos, trabajar temas administrativos, temas de gestión, fundamentalmente en lo que tiene que ver en la inserción de ambas universidades en el territorio y trabajar justamente problemáticas comunes, desde la investigación, desde la docencia, la interrelación con el medio. Y bueno, este fue un poco un compromiso, una idea que charlamos el año pasado. De alguna manera, esta es parte de una reunión previa que ya hemos tenido también en Villa María hace dos meses. Y bueno, dar continuidad a eso, fuimos tomando algunos puntos como para ir trabajando, por eso la reunión también involucra a los distintos secretarios de manera de trabajar cada secretaria en la parte de ciencia y técnica, en la parte de secretaria económica o lo que tenga que ver con la auditoría. Es decir, ir de alguna manera viendo las problemáticas que cada uno puede tener y eventualmente propuestas o resoluciones que podrían estar sugiriendo la otra parte y bueno, trabajar temas que pueden ser de interés. De hecho, también tenemos en común la participación de algunos de los funcionarios, entonces bueno, esto nos permite realmente tener una muy buena relación. Sumado a ello, un trabajo desde lo político también en el SIN. Así que la idea es continuar profundizando en algunos de estos temas y algunos nuevos que eventualmente pudieran estar surgiendo a partir de la reunión de hoy también. ¿Cuáles serían algunos de esos temas o problemáticas que se podrían estar trabajando? Mira, fundamentalmente algunos tienen que ver con procedimientos, el tema de ver la cuestión de los procedimientos administrativos. Ustedes saben que con el tema fundamentalmente del decreto 1030, que ha sido cuestionado desde el SIN porque de alguna manera está avasallando la autonomía y la autarquía de las universidades, esto ya ha sido expuesto en el último plenario del SIN también, al derogar los decretos anteriores de alguna manera genera un vacío en cuanto a los procedimientos administrativos fundamentalmente lo que tiene que ver con los temas de licitaciones. También ver el tema de las auditorías, hay una reunión justamente de ambos auditores, un poco para unificar criterios o discutir algunas cuestiones que hacen a las formas y a los procedimientos. La parte académica, ver si podemos estar trabajando algunas propuestas de posgrado y de grado eventualmente conjuntas o con la coparticipación. Lo mismo sucede con el tema de ciencia y técnica.